Bueno, estamos y sí Y estamos acá siempre Cocinando con techo Que no puede ser el ratón Desde que el ratón unas ganas de pescociarte Dale Dale, Tania, que se vea Tú puedes, Tania Dale, a ver quién sale jodido de última Yo no me ando con un juego Me ando con un juego Un balazo, un acete, te voy a poner Ni pistola tiene Pobre pistolita ¿Cómo has visto el fusil que tengo? Fusil, dice No, se volvía Salí de 50, mamacita Te pareces de estas armas antiguas en fiebra Están más techosas Ya hecha aquí todo No, aquí hecha Así cabe Empezó a maniarlos, no se te va a pegar Y ya le echaron azúcar, ¿verdad que no? No trae el azúcar No trae el azúcar, rápido Ya te daban tres veces ¿Qué jodido te emocionaron? ¿Taníamos algo? Sí, tú ¿Te acuerdas? No te ayudan a echar Ahí va la chonera de techo Llega Mientras ya se acabará la fruta si niño les queremos presentar la nueva mascota de aquí de la casa mire yo quería llevar a techo para ver si podían hacer algo pero la rima también mira la marra de los tucanos macho hasta el hecho de su cartón un nombre de una dona ando y un poquito de para esto que no me gusta que haya hecho riendo y así soy youtube que te importa pues Y mira ya está mojada, ya está mojada la cuchara también. ¿Vos Tania? Sí. Así como llevaron a que le cortaran el pelo al Sparky, deberían llevar a que le cortaran el pelo al techo. No, como es que ahorita estamos en la party nada más engañada. Dame al arpa, a ver si puede. Ay, dame al arpa, a ver si puede. Mira cómo le hace estar vertido, ve. ¿Pero bueno? ¿Quiero ver? ¿Por qué ha metido este bolado también? Techo, pues, ¿y quién más? Solo uno. Ay, me volví en la mesa. Ay, no, dios mío. ¿Quién sabe qué es lo que preparan? Aquí como todos son morenos, compran azúcar morena y vayunco. No saben qué es real para hoy este niño que está cocinando. Yo no voy a comer esto. Ay, pero esto. ¿Pero esto qué? Pues, yo no pones nada. Ay. Te la pica, te dan cuerrizos los huesos. Ay. Esa es mala blanca. Qué linda. Para el pueblo como que es perder loca. Mira Morena. Cuando me caes atrás, ¿sabes? Me avisa. Para mí el teco. Y usted no tiene... Hasta la opinión. Y usted no tiene dónde aguardar. Este no voy a dar, pero aguarda bien una bolsita. Esos nudos aún garantizados porque las hormigas no van de meta. Sí, esto es para que las cosas no salen. Ya, cállate hueco. Hueco, hueco. ¿Para qué eso no le puede dar la pata? Mira, y esto. ¿Hasta aquí queda? No, siga también. Ya, sí que no. Ya, sí. Papá, ¿se está viendo eso? Quiero retornar a los estudios. Quiero hacer la felicidad. Ya me aburrí. No quiero hacer chules. No, 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 no. Fíjate que yo sé que te he hecho la pena porque todos en la casa de él me lo video. Te gana. Digo, bueno, así que aquí de patrón. Quiero ofenderte. Está bien. No me lo traigo, patrón. Vos, mamá, ¿cómo me tenías a mí por loca? Hacer así a ver si es pesado. ¿Cómo? Le va a quedar todo un poquito. Así como es en la casa de la... Y es que no te va ganando una, pese a que no es para más yo. ¿Te has hecho? Todavía. Ahí va la mera, mira. Te quedaste a venir con una actitud de gritarle a uno porque nadie te quedá callado. de hecho mira no sé por qué, siempre le ven los ojos pintar pero hoy no tanto es cierto eso ahí yo andaba que a ver como que iba para el circo también a los papachos ¿por qué a vos? vos te perdiste de eso tres horas después salió de ahí sí, me veo guapo ¿qué le pasó? ¿cómo me he pintado? puro talapo había salido y no me creyó y se fue a este techo y ya no fue a este techo ¿qué te va a hacer? Tania, contame a ver si me están viendo y que me vean esta camisa toda floja por favor, dóneme uno está pidiendo está pidiendo estoy pidiendo porque me van a hacer burla Tania, oye, que no están en estos videos ¿qué hablaron de mí? ¿por qué no llegaba? contame cuando yo decía que no he estado yo no he dicho nada no he dicho nada no he dicho nada ni sentíamos que me trabayan nosotros somos amigos fieles, legales de los que no hablan en la espalda ¡ah! ¿sí? está mal de casa así que no se vayan a creer de nada en los videos de estos bichos ¿qué? ¿por qué no? una más una más que cuaque, leche, frunca déjate que hay otra vena bien buena y vos la has echado como osuela pero si es rica la otra es sin osuela no, pero es buena esa a mí me gusta esa me da con la... bueno, a mí no me gusta así tomo olivo ah, por eso me gusta a mí ay no bueno, es lo que me enoja más, amigos lo que también en el video me hace cocinar algo que no me gusta es lo que más me enoja es lo que más me enoja es lo que está diciendo vaya ayer o sea, pero lo que está haciendo él no acabó ah, piba va a pasar, vos sabés lo que está haciendo ajá vos sabés lo que está haciendo ahora sí le empezaste lo que quería echar bien y luego vamos a dejarte con el techo y termine de ver eso ¡mira cómo me dijo! no ven no ven, están de malcriados no te digas así, Tania así me dijiste ya me pusiste señor pedime perdón pedime perdón pedime perdón porque después del video no te voy a hablar no me hablé fue listo yo, güey más adelante nos veremos en esta casa de patria mi grave, ¿cómo ha venido? ¿cómo crees? ¿a ver qué? ¿qué te hicieras antes de venir? el amor mal mi grave no ha venido como siempre ¿quién estuvo lástima? me trae algo que no me cuadra a mí mi grave ha venido bien pesado ha venido súper pesado mal nos has caído hoy nos caías mal pero hoy más y así que hoy si te vamos a dar dieta ¿y qué vas a hacer con tu pesado? echarlo en los platos o lo pones aquí en mi boca vos ya necesitas el tomate de acá sí pero ya si, pero si no te gusta entonces no me te dicen usted no lo vas a poner a pesado lo vas a poner ahí que lo pongas en los platos dale ¿cuál plato? ¿eso o este? en esos platos aquí te los he puesto hasta ordenados hasta ordenados pero está caliente te voy a poner todo vamos a quemármela voy a traer una manta o un cucharon tráele pero lo vas a caer ¿táñese mi cara? no, créate que vos me traes te traigo ganitas de la terriata o un cucharon yo ganas de otra cosa un cucharon traigo vay, este, empecé a pelar la fruta y decorar la fruta yo, es que mira ¿quiere que esté pelando esto? quiere que esté pelando la fruta trae el cuchillo no la vas a pelar exactamente trae el cuchillo entonces ¿qué te lo voy a hacer? es que miren les voy a decir algo mucho cucharon era Tania una manta dijo va para barrarlo y una me crea semejante ¿cómo me va a pasar que lo vayas? es que vos no sos normal que no sos que no tenés cerebro cuando lo sacabalas y un poquito bastante no voy a cerrar la mesa ¿qué tal no la cuchara? ¡TECHO! ¡que cochil! ¡me estoy quemando! es que por ahí se dice un cucharón entra un cuchara mejor con un cucharón se saca mejor igual está bien para empezar a cocinar vamos a ir atrás de los trastes y ponerlos así mandalo otra vez a mí lo mandan así déjalo coer déjalo coer y es que mira pues es que ya si bien nosotras vos no lo entiendes tampoco oye hasta abajo es que vos estás cocinando mandenla a ella mandenla a ella yo estoy grabando mira a mi anda vos que estás cocinando vos que estás haciendo? nada pero tampoco voy a tomar y vos que estás haciendo? yo pero no porque me manden sino porque están ahí ahí va miren bien mandadito cállese niña cállese niña que ya tengo también va a joder ahora estábamos venido a comer caracas oye chicas su madre ahora está ahí se aguanta vamos a ir con esto me dice que yo iba a pelar vas a decorar vas a sacar rodajitas largas ahí con cuchillo rápido techo porque si el tiempo ya llegó a su final y de cuatro pedazos cuatro en largo no se entre ah si mira bien alto no es redondo ah pues a ti te echó espérate tania una bolsita está en la canela espérame una por favor yo estoy jodiendo por dios pidan todo de un solo pero yo le digo tania sigamos con el estudio tania está en la canela tania está en la canela una vez tania está en la canela tania está en la canela no lo vas a hacer en así como está pero en rodajas delgaditas que alguien explique rodajas y vas a sacar cosas así no a lo largo de tu choc así asi no ay no dios ay no dios mire ay no dios yo no se como arrancaste en el estudio No, ahí no terminó, pues. Esto, aquí, ve. ¿Ves? ¿Ves a decorarlo por el techo? Tráeme un polado para decorarlo. Voy a poner el techo. Traeme un lápiz, un lapicero. Aquí está un lápiz, ve. Ahí está un lápiz en la mesa. No me caes. No me gustas, mi amor. No me gustas, mi amor. Ay, guapita. Allí empieza. Ah, pero todos me dicen que me quedan chingas. Tu madre me va a tomar. Mira, ya me echaste un puño de saliva. Ya empezaste a decorar. ¿Y cómo fue? Con las frutas. Mira, ya no te voy a explicar. Mira, me dejas agarrar una fresa, partirla por la mitad. A mí me gusta ser sencillo. Una, dos, tres. Mira, esto me lo has traído para desperdiciar techo. No, mira, ahí se come y así. Y le he hecho un nuevo entero. Mira, techo. Te voy a poner la cara así. ¿Cómo se hace usted? No hay que chingar. Hasta con un carácter. Hasta con un carácter. Hasta con un carácter. Hasta con un carácter. Mira, la entera más zampones. Mira. Así se come. Espera que no hemos iniciado todavía a probar eso. Mira. Deja de estar. Y como que masa papelico ha quedado. Y con todo y ojalá. ¿Has metido ahí? ¿Cuál es otro? Ah, sí. Ahí te pongo la masalanta para decorar el plato. Ahí es un guantadito. Ay, qué parque ya está en casa. Yo me arrepiento que están las buenas y apúrate que el tiempo corre. Sí. ¿Asepamos a casarla, pues? ¿Cuándo ya se supone que él iba a hacer eso, pues? Es que me llega Semana Santa. Ya estamos en cuaresma. Cóbranos brazos. Ya, voy a ver cómo están estos bichos, como vos no fuertes de citaña ni nada, ¿verdad? Oye, este, como que los vamos, dijo. Mira, es más, se me ha mandado a hacer algo que no me atrecia. Te ha hecho por él, no hacía. Te ha hecho por él, pues, no te deje jugando con eso. No me entiendo que lo dejo, pues. ¿Qué estoy haciendo? ¡Eso! Ah, ¿aquí? Sí. Pero me estoy explicando. Yancy, ya lleva 15 minutos este video y te ha hecho nada. No, espérate, espérate, yo sé, Yancy, no, espérate, ya sé. Que te corre solo uno, Yancy, uno, que te corre nada más. Sí, voy, voy, voy. ¿Y qué estás haciendo ahí, pues? No sé. Vamos a ver qué sale. ¡Apúrate, pues! ¡Al suave, men! Esto que está ahí, ahí está, a la carita, a la carita, a la carita, a la carita. Que ya inteligentes son. ¡Apláunenle! ¡Aplaudile, aplaudile! ¡Aplaudile, aplaudile! ¡Aplaudile, aplaudile! ¡Aplaudile! ¡Aplaudile, aplaudile! ¡Está tuyo! ¡No vale! ¡Empes a ver fuera! ¡Voy a comerte, babá! Así es, así que amigos, gracias por habernos acompañado. ¡No, déjame hasta que termine! ¡Ah, hasta que termine! ¡Sí! ¡Ah, vaya! ¡Purete, pues! ¿Yo qué? 10 minutos. ¿Qué vas a hacer? Mira, te he hecho. ¿Sí? ¿Este día no se te va a pasar hoy? ¿Este día? Sí, porque no has hecho nada. ¿Cuál no has hecho nada? Si estoy... ¿Qué más hablo ahorita en los videos? ¿Qué más hablo ahorita en los videos? ¿Ahora le pagas a uno por la comida? ¿Sí? ¿No me plantea? ¿Hacerme restaurante primero? ¿No? ¿Ahora hace un curso de cocina y no? ¿Y no? ¿Por qué quedaron callados, pues? Yo viendo lo que hacen nada más, ¿por qué? A la tarde no tiene que pagarle ni nada ni habló ni nada. Ya va a llegar mi día que me va a tocar cocinar y lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Sí? Lo que le dije, lo que le dije en Dios, no es bronce. Se me está pichando, me lo digo, pero no entiendo. Vas a echarle granola rápido, bella y miel. No me gusta eso. Es que eso es para vos. Vas a probarte, estoy preparando algo por usted y no para mí. Ya. A una no la vas a echar. Imagínate, puede estar pidiendo gusto. Apúrate a techo, echarle a todas. ¿Y cómo se destapa? Así ve. Con los pies. Mirá, le voy a poder destaparme. Te pones así. No, tengo que ver con las nalgas, no hablo. No hay que ver con las nalgas, no hablo. No hay que ver con las nalgas. No hay que ver con las nalgas. No hay que ver con las nalgas. Venía a grabar esto, Issa. Tenías que ir. Venía a grabar esto, si vos no has hecho nada y no puedo. No, mirá, no. Vos nomás que venía bien inspirada. Mira, mejor me quedó, ve. Esa es la misma. Esa es la misma. Esa es la misma, imagínate. ¿Por qué es esto? Esa es la misma. Esa es la misma. A la mía o no la vas a echar? Es que se están drogas. Es que se están drogas. Es que también los tres estamos nosotros. Sí, échale rápido, solo a esa es echarle la mía a la esta ya. ¿Qué ha hecho? Sinceramente, si usted señorita va a casar con este pedazo de animal, créanme, que va por... va a llevar la barra despertida. Ay, hay más años de otro. Me caíste bien esa noche. ¿Cuál noche voy a que hiciera tanto calucinas con tener sexo y mi tenán corteo? Él me está hablando, él me está hablando. Así es, así que saludos y bendiciones.